Yo pienso que los miedos son normales, lo que hay es que saber manejar los miedos. Mi nombre es Fidel Basas, campeón mundial de bolsero. Nací en IRT en Magdalena y todos los días me mandaba el entrenador a buscar para que no siguiera vendiendo pescado con una ponchera en la cabeza. A las dos semanas de estar entrenando me salió una pelea en la cancha de la Magdalena. Ya, o sea, rápido. Y la pelea la gané por no ganar el primer round y la cogí en serie y empecé a entrenar. Me convocaron para la selección atlántico de bolseo. Le gané a todos los mejores de aquí en la categoría en los 112 libras y me convocaron para los Juegos Nacionales. Me dieron el trofeo del mejor bolseador del campeonato, peso mosca, y ya salía en la prensa y seguía vendiendo pescado. Mi nombre es Naiterán. Mi sueño es ser campeón mundial de boceo. De 7 a 8 años empecé yo aquí a ver, a estorbar aquí a los boceadores, pero me llamaba la atención el zambá, los movimientos de entrenamiento, el calentamiento, así. Yo a los 11 años fui haciendo mis primeras peleas así como amateur. Me llamaron para la selección atlántico. Mi primer campeonato nacional fue a los 13 y gané medalla de plata. Lo tengo claro, o sea, las oportunidades no vienen solas o vienen a tu mano. Tienes que buscarlas, tienes que lucharlas, tienes que persistir y luchar y incansablemente. No es nada fácil venir de una familia de 8 hermanos donde no hubo oportunidad de estudiar y donde venimos de un barrio de muchas cosas inversas, donde hay tantas cosas. Pero sí se puede, sí se puede luchar, se puede conseguir y hacer las cosas bien. Hay muchos niños que me han dicho, no, yo quiero ser como tú y esto, y a veces yo le doy consejos. Quiero ser alguien en la vida para que ellos vean de dónde salí yo y que no cogí ese mal camino que muchos coyeron. Muchos decían que yo también iba a ser lo mismo que todo y quiero que me vean en la gloria porque lo que uno dice lo cumple, lo que se propone. Yo no era el mejor boceador que tenía la cuerda de William Chávez. Yo tenía ganas y tenía hambre y yo pienso que a veces eso funciona más. El empuje, los sacrificios, haciendo las cosas bien, se pueden lograr todas esas cosas importantes en la vida de cualquier persona. Yo tenía ganas y tenía hambre y yo puro 97 Gracias.